Nuestra alegría y satisfacción, así como nuestras más sinceras felicitaciones por la firma del acuerdo. Comandante Rolando Morán, comandante. En el documento que ha sido recibió, el gobierno ha cometido se, unequivocamente, a pagar más atención a los pobres y a los más destino áreas del país. El acuerdo que hoy hemos suscrito es un paso trascendental hacia la paz justa, firme y duradera. No es la solución completa a todos los problemas, pero abre caminos y establece compromisos orientados a resolverlos. Y la firma de un acuerdo como esto, especialmente sobre asuntos socioeconómicos, agrarios, vendrá a brindar una esperanza distinta al pueblo de Guatemala y ojalá que todos nos comprometamos a cumplirla. Gracias. 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 Gracias.